¿Alguna vez has hecho lasaña así? Esta receta, además de ser muy fácil, tiene un sabor increíble. En una sartén con agua caliente, añade la pasta de lasaña y cocina hasta que esté al dente. En un recipiente, añade 250 gramos de jamón picado, 200 gramos de queso crema, 200 gramos de crema de ricota, orégano al gusto y 150 gramos de mozzarella rallada. Mezclar todo muy bien. Coloca un poco del relleno sobre la masa y luego enrolla, así. Repite este proceso hasta que te quedes sin ingredientes. En una fuente para servir, añade un poco de salsa de tomate y esparce bien. Luego, agrega los rollitos de lasaña. Agrega el resto de la salsa encima. Y termina con mozzarella rebanada. Y orégano al gusto. Colocar en horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos. Y si a ti también te gusta la lasaña, déjalo aquí en los comentarios. A mí me encanta la lasaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!